¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? Es Odebrecht Brasil, pero curiosamente el Fiscal General ha omitido, se ha resistido a firmar un acuerdo de colaboración de la justicia con Odebrecht Brasil porque en el proceso Lavallato, que es la cabeza de todas estas investigaciones, sí se tienen pruebas contundentes contra implicados del más alto nivel. La sociedad civil, el país, espera y exige justicia, transparencia, verdad, muy probablemente ni siquiera haya reparación, ni siquiera la garantía de no repetición. Así que por lo menos se espera que los involucrados, no importa su alto nivel, paguen una pena frente a la justicia, frente a la fiscalía, frente a los ciudadanos y que la impunidad que está por encima de este negocio tan turbulento como es el de Odebrecht en Ruta del Sol, tenga unos responsables con nombre propio. Desafortunadamente, pasados dos años desde que junto con el senador Robledo recusamos al fiscal abiertamente por su relación en la trama corrupta del crédito del Banco Agrario al consorcio Nabelena Odebrecht, no se puede esperar garantía alguna mientras siga siendo alguien tan funesto como Néstor Humberto Martínez, quien dirija las investigaciones. Recordemos que él como asesor del grupo Aval, como asesor de Odebrecht, del consorcio Nabelena y del consorcio Ruta del Sol, ha comido de esos dineros. Es un gato que en vez de cazar ratones se ha comido el queso. Gracias por ver el video.